Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Nuestro invitado de hoy en esta casa es otro de los 10 candidatos que se presentan al cabildo insular de La Palma. El tercero en sumarse a esta batalla para conseguir la presidencia de la máxima institución insular es Mariano Hernández Zapata por el Partido Popular, al cual saludamos ya. Mariano, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de DPS Televisión. En primer lugar, ¿cómo llevas este inicio de campaña? Muy bien, la verdad que es muy intenso. Yo entiendo que todas las campañas electorales se sube el plus de intensidad, se da una vuelta de tuerca más a intentar llegar al máximo número posible de vecinos de la isla de La Palma. Yo sí que me he marcado el objetivo de intentar llegar al máximo número de vecinos con el mensaje de cambio, de ilusión, de darle otro impulso y una vuelta a la isla de La Palma y en eso nos encontramos metidos. Ajá, o sea que hay muchísimas emociones, los vecinos han respondido a la llamada a todas las casas, se imagino, y sobre todo en los… La verdad que sí, hemos estado ya en los municipios de San Andrés y Sauces, Mazo, Fuencaliente, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte, Los Llanos de Aridane. Casi que hemos llegado al ecuador de los municipios en apenas cuatro días. También nosotros, la verdad que empezamos desde tres campañas a visitar municipios y la verdad que estamos contentos porque la aceptación por parte de las personas que nos vamos encontrando está siendo buena, ¿no? Y la verdad que con un punto de coincidencia entre todos, que es que la isla de La Palma necesita un cambio de rumbo, un cambio de timón y necesita un impulso que ellos no son conscientes de ver y no son conscientes de qué se ha hecho en estos cuatro años de legislatura. Estamos sumidos en el bostezo permanente, en la tranquilidad, en la parcimonio y tenemos que darle un impulso de dinamismo, de alegría y de ilusión a esta isla que nos encontramos rozando los peores indicadores económicos de todo tipo. Incluso en estos días salía el indicador económico de confianza empresarial donde la isla de La Palma estaba en última posición. Yo creo que tenemos que darle una vuelta a la isla y para eso hemos preparado un fantástico equipo que esperamos recibir la confianza de todos los palmeros. Ok. Bueno, pues de entre todas las propuestas que tú propones, Mariano, una de ellas es la de estar libre de plásticos en La Palma. ¿Cuál es el modelo a seguir? Bueno, nosotros la verdad que es una de las propuestas novedosas, medioambiental y responsable. Queremos ponernos un plazo que es el año 2025 para que la isla de La Palma seamos una isla libre de plástico. Todas las indicaciones europeas nos indican que tenemos que ser libre de plástico en el año 2030. Esperemos que seamos capaces de lograrlo en el 2025. ¿Cómo? Estableciendo aplicaciones económicas, no solo palabras, sino dinero del Cabildo para que se puedan desarrollar políticas, no solo políticas medioambientales, libres de plástico, sino también concienciación a la sociedad para que seamos capaces de reciclar e intentar consumir al mínimo plásticos en la isla. Y también no tenemos la posibilidad de legislar, pero sí instar a que se legisle en favor del no uso de plásticos, de envases de plásticos en la isla de La Palma. ¿Podrías darnos algunos detalles del programa electoral? Ya nos has adelantado lo del plástico, de estar libre de plásticos, pero ¿cuáles son los otros objetivos del Partido Popular? En economía el objetivo del Partido Popular es aprobar los presupuestos en tiempo y forma para que de esa manera también podamos luchar por tener una ejecución y en inversiones en obras razonables. Ten en cuenta que la isla de La Palma, el último dato que sacaba el Partido Popular en la oposición es que durante la última legislatura tiene más de 60 millones de euros sin invertir el Cabildo Nacional de La Palma. Eso es en lo que se refiere a economía, en lo que se refiere a juventud. La pasada semana también he tenido la posibilidad de tener un encuentro con jóvenes palmeros que están cursando sus estudios universitarios en la Universidad de La Laguna. Estamos hablando de más de mil jóvenes palmeros y queremos que la isla de La Palma deje de dar las gracias por tener una escuela de enfermería universitaria que tenemos, sino que pidamos y exijamos que esa escuela mejore, avance y que tengamos más estudios universitarios en la isla. Mi compañera del Partido, Dolorín Hernández, en el Parlamento de Canarias aprobaron, gracias a su instancia, una moción en la que se aprobaba que la isla de La Palma pudiera tener un campo universitario. Y por ahí debe andar el futuro de la isla, debe andar el futuro porque si queremos ser una isla de oportunidades tenemos que mantener y retener a nuestro capital humano y no podemos seguir perdiendo población como hasta el momento, sino tenemos que ser una isla que crezca, que crea población y que dé oportunidades a los jóvenes para instalarse y desarrollar su vida y sus proyectos empresariales en nuestra isla. Ten en cuenta que cuando un joven de la isla de La Palma sale fuera a estudiar, no se plantea ni muchísimo menos volver a la isla porque entiende que es una isla sin oportunidades y sin futuro, por lo que tenemos que trabajar, hacer un trabajo de fondo importante para lograr esto. En lo que se refiere en política institucional y administrativa, queremos establecer una mesa de alcaldes, una mesa que será trimestral donde todos los alcaldes no tengan que estar mendigando por las consejerías del Cabildo, sino que directamente la presidencia y los consejeros necesarios, atienden todas las demandas de todos y cada uno de los municipios. Una mesa que lleve a todos también a mejorar, a avanzar en ese sentimiento de isla, en ese sentimiento de querer mejorar y querer ser una referencia en Canarias. En lo que se refiere también a deporte, nosotros queremos, entre otras cosas, devolver la ilusión por nuestra prueba reina, que nuestra prueba reina transvulcania vuelva a ser una prueba de referencia internacional y, por supuesto, que tenemos que revisar, darle una vuelta a todo lo referido al deporte base. El deporte base, durante los últimos años, ha ido perdiendo peso específico, ha ido perdiendo interés por parte de muchos jóvenes que no practican deporte y, por tanto, hay que darle una vuelta para volverlo a ser atractivo. Y en lo que se refiere a políticas sociales, para tampoco aburrir a quienes nos escuchan, nosotros sí tenemos claro que estamos hartos de promesas incumplidas en lo que se refiere a mayores. Los mayores de nuestra isla han visto cómo en los Llanos de Aridane, el Cabildo Úsula de la Palma ha sido incapaz de sacar adelante una residencia de mayores. No ha sido capaz, ni mucho menos en cuatro años, de sacar un proyecto adelante y, por supuesto, que también en la residencia de mayores de Galafía. Tenemos que sacar proyectos de acompañamiento, que es la nueva enfermedad de este siglo. Los mayores se encuentran sin una nueva enfermedad, que es la soledad. Esa soledad hay que trabajarla, hay que tratarla y ahí estará el Partido Popular para trabajar por los mayores de nuestra isla. ¿Cuáles son las expectativas de Mariano Hernández y su equipo en caso de ganar las elecciones el Partido Popular? Las expectativas son sacar el mejor resultado posible porque entenderíamos que somos respaldados por el mayor número posible de ciudadanos de la isla de La Palma y si gobernamos, sabemos que son difíciles las mayorías en el Cabildo de La Palma, pero si gobernamos nosotros tenemos tres tipos de actuaciones. Una a muy a corto plazo, que son en los 100 primeros días de gobierno, que será sacar adelante los presupuestos generales del Cabildo, que en la actualidad aún no los tiene, que será también eliminar el impuesto a los combustibles. Actualmente la isla de La Palma, por ser una isla no capitalina, estamos pagando los combustibles entre 20 y 30 céntimos el litro, más caros que en Tenerife o en Gran Canaria. Esa es una de las muestras en los primeros 100 días de gobierno. Luego, a medio y largo plazo, como te digo, ser una isla de oportunidades, llenarla de oportunidades, sacar adelante ese campo universitario, luchar con la universidad para que nos dé mejores y mejoras oportunidades en la universidad y en la escuela de enfermería y a partir de ahí seguir trabajando para que ni un solo céntimo de otra administración pública se quede sin ejecutar en la isla de La Palma. Para eso hay que estar encima de los temas, hay que trabajar concienzudamente y hay que tener ganas y querer que tu isla avance, salga adelante y sea una referencia para el resto. Bueno, y ya para finalizar, Mariano, me gustaría que lanzaras un mensaje de petición de voto a todos los espectadores y oyentes de DPS Televisión para que acudan a las urnas el próximo 26 de mayo. ¿Qué mensaje quieres lanzar? Bueno, nosotros desde el Partido Popular de la Isla de La Palma queremos mandar un mensaje de optimismo, de ilusión. Es posible tener una isla de La Palma mejor, es posible tener una isla de La Palma que genere oportunidades y sea la casa de todos los palmeros, también de esos jóvenes que han salido fuera a estudiar y que puedan volver para tener su oportunidad y poder crear su familia en la isla de La Palma. El Partido Popular lo que puede ofrecer es lo que ya ofrecimos durante el último año y medio de legislatura pasada, que es la ocasión en que más se recuerda que ha crecido la Isla de La Palma y que más avances se han podido ver por parte del cabildo. Nosotros partimos con ese bagaje, con ese trabajo y con esas oportunidades que donde allá en las administraciones en la Isla de La Palma, donde nos las han dado, hemos respondido con creces y ha existido crecimiento para esos municipios donde nos ha tocado gobernar. Bueno, pues Mariano Hernández Zapata, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de La Palma, te agradecemos enormemente que hayas atendido la llamada de DPS Televisión con el objetivo de dar a conocer el programa electoral de tu equipo y también, por supuesto, el tuyo de la lista que encabezas. Te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo y mucho ánimo a todo vuestro equipo. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.